Muy buenos días, buenos días, los saludo con mucho gusto aquí transmitiendo esta mañana fría aquí en la ciudad del cobre con una panorámica y una vista muy invernal, muy bella, muy propia de la ciudad de Cananea, transmitiendo desde la terraza de los abuelos aquí en Mesa Sur, un lugar precioso, un lugar bello con el que contamos aquí en la ciudad de Cananea, que es un restaurante tipo mirador que hay aquí en Cananea, se llama la terraza de los abuelos, si usted no ha tenido la oportunidad de conocerlo, hágalo, pero el motivo, la intención esta mañana también es platicar con las autoridades de protección civil municipal, con Julio Aros, director de protección civil, quien pues el día de hoy agradezco Julio como siempre tu buena disponibilidad, sabemos que andas a mil, que ya esta temporada se intensifica la labor de protección civil municipal, pero sí aprovechando tu presencia, obviamente que hagas tú las recomendaciones y nos brindes un panorama general de la alerta meteorológica que ha emitido la unidad estatal de protección civil y cómo la hemos resentido aquí ese cambio de clima y lo que viene, Julio, eso es lo más importante, muchas gracias. ¿Qué tal Miriam? Gracias, gracias a ustedes por el interés que le ponen a esta importante noticia porque pues ya sabemos cómo nos va aquí en Cananea con los climas. La alerta meteorológica que emitió la unidad estatal empezó desde el lunes pasado, es con el frente frío número 12 y pues las temperaturas han estado fluctuando entre la temperatura normal, entre 5, 3, las bajas y la sensación térmica pues ha llegado hasta el 0, inclusive ha bajado hasta menos 2, la sensación térmica, y pues una sequía que se está presentando debido al efecto de la niña, así se le llama, y masas polares que se están desviando hacia el sureste del estado de Sonora, que están bajando por el lado de Chihuahua, Coahuila, que están afectando aquellas áreas, inclusive se están yendo hacia el sur del país, Tamaulipas y todos los estados de ahí abajo. Eso se debe a una masa de aire cálido que tenemos acá en el área oeste de México y está desplazando esos vientos o fríos que están emergiendo de acá de Estados Unidos y Canadá. Entonces ahorita en estos momentos tenemos el frente frío número 14, pero la corriente en chorro que se está presentando está desviando este frente frío hacia el sureste igual que los otros, pero se va a notar más el descenso de temperatura porque ahora sí a partir de las 5 de la tarde se esperan que haya agua, nieve y nieve en las partes altas, en las partes serranas altas del estado de Sonora. ¿Eso sería hoy, Julio? Hoy en la tarde se esperan esas nevadas aquí, por ejemplo en la Sierra de los Ajos, probable que caiga agua, nieve o nieve y eso va a marcar mucho la temperatura aquí en la región, probablemente andemos entre los menos 2 y menos 4 grados centígrados, se esperan vientos, que eso es lo que nos pega a nosotros con el frío. O sea, imagínese el clima a esa temperatura y todavía con viento. Así es. Vienen ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, es lo que se espera, son pronósticos, ¿no? Y pues el detalle está que esta corriente en chorro se está desviando por lo mismo el aire cálido que está viniendo acá del Pacífico y se están desviando hacia el este. En las partes serranas de Sonora y Chihuahua se esperan las nevadas o agua, nieve. Hay que estar al pendiente, ahí les vamos a estar informando cómo se va a encontrar el puerto de San Luis para probablemente mañana y pasado, que va a ser la afectación principal, ¿no?, de este frente frío número 14. Aquí en la región, en la parte serrana, en la sierra La Mariquita, que es por donde atraviesa la carretera cananea a Imuris, ¿cuál es el pronóstico para esta región en cuestión de nevada, Julio? Bueno, el pronóstico aquí son lluvias aisladas, lo que significa que probablemente sí caiga agua ahí en Sierra La Mariquita, en Elenita, en el puerto, pues, y con el descenso de temperatura que se va a presentar, probablemente pues haya un congelamiento de la cinta asfáltica. ¿Qué es esa otra cuestión? O sea, posiblemente no veamos nieve ni en el casco urbano o en esa parte, pero posiblemente la rúa esté congelada, ya se ha presentado muchas veces ese fenómeno. Sí, este, nosotros vamos a estar al pendiente ahí en coordinación con la PFP, como siempre lo hemos hecho, para, para, si es necesario, pues, ir a auxiliar, lo vamos a hacer como siempre lo hemos hecho, Diga 23 está también disponible, este, pues, vamos a estar atentos a las indicaciones, ¿no?, pero como siempre les hemos dicho, hay que tomar las precauciones, aunque no haya nieve aquí en Cananea, el descenso de temperatura va a ser muy marcado. Y en seco a lo que vemos. Así es, entonces, hay que protegernos, hay que tener las precauciones de todo el tiempo, con los calentones, hay que darle su mantenimiento, cuidar las estrellas, no cierren los cuartos herméticamente, deje una ventilación. ¿Qué se recomienda? ¿Una ventilación de cuántos centímetros? Puede ser, no sé, una pulgada, no sé, cinco centímetros, para que el aire esté circulando en la habitación. Si puedes dejarlo un poquito más abierto, mejor. Entre más ventilado esté un cuarto, menos probabilidades hay de que se consume el oxígeno por lo caliente, ¿no?, que ese es el problema de la intoxicación. Entonces, si no usas anafres en cuartos cerrados, acuérdense que ya hemos tenido descensos, ¿no?, decesos, perdón, de personas, fallecimientos por el uso. Un anafre, propiamente de aquí, locales, es una bandeja con brasas, y eso lo ponen en los cuartos cerrados, y el dióxido de carbono que pide la brasa en un cuarto cerrado, pues es lo que... Lo que intoxica y la gente puede llegar a morir, así como va. Así es. Y a lo mejor no tiene fugas el calentón, pero si tú cierras herméticamente una habitación, ese gas que estás consumiendo para calentar la habitación va a consumir el oxígeno que queda en la habitación y también se convierte en monóxido de carbono, que ese también es igual de letal, ¿no?, pues mata gente. Y también ya hemos tenido experiencias aquí en Cananea. Las estufas de leña, por favor, el mantenimiento mínimo que llevan es asegurarte que en las pegaduras de los tubos que quedan al interior de tu casa, pero venden una cinta aluminizada que se pega ahí, con lo caliente se adhiere al tubo y deja de tirar humo al interior. Si miras que tu tubo está dando al vecino, le está afectando, ponle un tubo más, pues los dos, lo que sea necesario, porque el humo también puede matar. Perjudica, obviamente. Perjudica, exacto. Entonces hay que protegernos unos con otros, ¿no? Claro. Julio, en cuestión también de las escuelas, ¿están listas las escuelas de la localidad para hacer frente a la baja temperatura que pueda estarse presentando? Pues mira, hemos estado revisando y hay unas que les faltan. Les faltan y ya por instrucciones del presidente se les va a ayudar en lo que se puedan, o más bien a resolverles la situación. Acuérdense que la ley cambió, la ley cambió y ya está prohibido el uso de calentón. Pero debido a la necesidad y a la falta de recursos, porque el cambiar un sistema eléctrico de una escuela de la noche a la mañana, pues es un gasto muy fuerte. Entonces requieren mini split, sí, pero también necesitan cambiar todo el sistema eléctrico. Claro, no es nada más llegar con el aparato, el mini split y decirle, órale, préndelo. Sí, no, no. Es todo un proceso, Julio. Hay que cambiar todo el sistema eléctrico, inclusive desde allá, desde la mufa, hay que cambiarlo porque necesitan cableado especial que resista la potencia de esos aparatos y hay escuelas que no están preparadas para eso. Pero tampoco pueden estarse los niños aguantando el PRI. Lo que estamos haciendo es revisándole los calentones, las espréas, las mangueras, que no haya fugas y pues no podemos suspender clases tampoco. Así es. Julio, tú te has dado la tarea y lo sabemos de recorrer las escuelas, de recorrer, muchas veces te llaman incluso de empresas, para checar que las condiciones estén dadas para sortear esta temporada. Así es, sí, hay algo que también es importante decirlo. No nos podemos apersonar en inmuebles o en establecimientos porque se nos ocurre, necesitamos que nos llamen. Que sea una solicitud. Sí, exactamente, porque la misma ley nos limita, ya nos dice, hey, a menos que veas un riesgo inminente, te vas a apersonar sin un papel, sin un documento. Pero mientras no se mire ese riesgo inminente, pues necesitamos un reporte con nombre, no decir, dígate que fulanito, nomás no digas que yo te dije, no, aquí ocupamos... Tiene que ser formalidad. Julio, volviendo, entonces, el descenso de las temperaturas, se calcula que ya, bueno, ahorita estamos a 8 grados y son casi, ¿qué hora es? Las 11 de la mañana y estamos a 8 grados, 11 con 7, estamos a 8 grados aquí en la ciudad de Cananea, pero ese bajón a menos 2, menos 4, ¿lo resentiremos alrededor de qué hora? En la madrugada. En la madrugada. En la madrugada de hoy, para amanecer jueves y probablemente jueves y viernes, ¿no? Porque... Prevalesca. Sí, es por precisamente lo que les decía ahorita del agua nieve y nieve en las partes altas y con viento, eso es lo que nos va a marcar mucho el descenso de temperatura aquí. Julio, ¿alguna otra recomendación, algo que agregar, los números de teléfono de protección civil? Pues, siempre mi número disponible, 104-0401 con 645. Este, hay que utilizar el 911 para las emergencias. Sabemos que mucha gente se queja, pero hay que empezar a darle un buen uso. Es como cuando nos decían, marca Cruz Roja cuando había el teléfono convencional. Y si no cuelgas hasta que ellos te cuelguen, es igual aquí. Mucha gente habla, se desespera y no termina de darle información y por eso es que existen esos errores. Entonces, hay que usar el 911 bien. Si vas a llamar, no cuelgues, no te desesperes, ellos te pueden ayudar. Inclusive, te pueden poner a la línea a un experto que tú necesitas. Pueden ponerte un policía, un bombero, un socorrista, a alguien de protección civil. Inclusive, hacer un enlace para que tú personalmente estés exponiendo tu emergencia y ellos ayudarte con una persona idónea. Te van a decir, pero no cuelgues, pues es que si te desesperas. Hay que tener paciencia. Bueno, casi siempre cuando es una emergencia, pues existe por medio el nervio, la ansiedad, ¿no? Pero sí, tratar de ser todo lo más sereno y prudente y esperar a que la autoridad haga lo suyo. Sí, miren, ahorita tenemos, créanme que es la mejor herramienta que podemos tener en el 911. Y si no lo hacemos fuerte nosotros, los usuarios, pues siempre va a tener fallas. Debemos usarlo, debemos usarlo bien y a conciencia. No cuelgues hasta que el operario o el operador, el que te conteste, te dé las indicaciones. Tú da bien tu dirección, de dónde exactamente estás hablando. Y si es necesario, ellos te van a poner a la persona indicada. Te van a hacer conferencia y ellos te van a poder estar hablando, perdón, ayudando en línea, ¿no? Sí, eso es lo que puedes ir haciendo. Pero si cuelgas o te desesperas por tanta pregunta que te están haciendo, no te pueden ayudar. Julio, ya por último, pues en la total disponibilidad, tú sabes que a la hora que sea, en el momento en que la autoridad de protección civil lo requiera, nosotros en la mejor disponibilidad de dar cualquier aviso de cualquier naturaleza a la comunidad a través de esta página de periódico Soy Cobre, para hacer ese compromiso ahorita de manera pública y que se nos informe para nosotros darlo a conocer a la ciudadanía. Cualquier dato que haya que resaltar en este tema del paso de este frente frío, de esta alerta meteorológica aquí en Sonora, aquí en esta región en particular, pues en la mejor disposición. Claro, igualmente y te agradezco, sabes bien que cualquier cosa estamos en comunicación a la hora que sea y eres parte del equipo. Muchas gracias Julio, te agradezco mucho y que te sea leve. Gracias. Que te sea leve, muchas gracias. Saludos. Julio Aros, director de protección civil municipal. Pues así el panorama, así el clima aquí en la ciudad de Cananea, allá al fondo, ojalá se pueda apreciar la sierra Los Ajos, lo que nos dice el director de protección civil. Ahí es donde posiblemente se resienta la nieve, caiga nieve, en esa sierra que yo le estoy enfocada. Y de ser así, pues sentiríamos ese bajón en la temperatura. Agradezco mucho a la familia Figueroa, Figueroa Soto, por permitirnos también estar esta mañana aquí en este lugar tan bello. Y yo quería venir justamente a la terraza de los abuelos porque dije, oye, temperatura de frío, un panorama invernal precioso. La vista de aquí, de la terraza de los abuelos, es inigualable. Yo le aseguro que no va a encontrar otro lugar en la ciudad de Cananea donde usted pueda venir, disfrutar de un buen café, de un buen chocolate, de una buena cena, una buena comida con esta vista. No importa si hace frío, se viene bien agregado. Mira, hasta corazones, aquí ha habido declaraciones aquí de amor y todo. Bueno, y al cabo ese invierno se vale. Y le digo, este lugar está ubicado aquí en Mesa Sur. Recuérdenme la avenida. Tratales a preguntar a Víctor por ahí. ¿Qué avenida es Nuevo León? Ahorita vamos a preguntar. Pero venga hacia la terraza de los abuelos, con horario de 4 de la tarde a 10 de la noche, de martes a domingo. Aquí recomendaban por ahí a alguien un coladito, decían un café colado. No, a mí ni me gusta que va, no. Todo el día tomo café colado y de talega, ¿eh? Porque aunque no lo crea, yo me pongo a colar café de talega, que le llamo, a la antigüita. Aquí al fondo, ¿qué es lo que vemos? Mire, por ejemplo. Ahí le enfoco el asilo, la parte posterior del asilo, del asilo de adultos mayores San José. Es lo que le estoy enfocando ahorita. Está la primaria Esteban Vaca Calderón. Ahí. Y nos vamos arriba por la calle Cuarta. Y vemos, por qué no, la parte posterior del Palacio Municipal. Se ve ahí una de las esquinas de la parte lateral de lo que era el Banrural. Seguimos recorriendo, vemos la, ¿qué es eso? La Leona Vicario, seguro. Esa escuela que se ve, la Leona Vicario. Mire, ahí ya casi encontramos. Estoy dando un paneo muy, muy lento, porque obviamente el lente del equipo aquí tiene que reaccionar. Pero le digo, mire, ahí se ve una parte del museo, una parte de la clínica obrera. Veo aquí incluso. Es que aquí se ve todos los edificios emblemáticos y bonitos de la ciudad de Cananea. La iglesia, la bajada del palacio, claro. Claro, Vladimir, todos, ¿no? No es la cuarta, es la bajada del palacio. Tiene usted razón. A ver, ya le están exigiendo ahí. Le están diciendo de los coladitos. Y aquí, mire, allá al fondo, la parroquia Nuestra Señora Guadalupe y el tanque negro, que ya no es negro, pero que en algún momento lo fue. Avenida Jalisco y Cuarta Este. Muchas gracias, Carmelita. Es la dirección de la terraza de los abuelos aquí en la ciudad de Cananela, puritita mesa azul. Vea usted las nubes, como están ya cubriendo esa parte de la sierra La Mariquita. No se alcanza a ver. Si no estuviesen esas nubes, veríamos el observatorio. Guillermo Aro. Acá una parte también se ve aquí de... ¿Qué es Cananea Vieja? Dice, imagínense todos los techos de Cananea pintados de rojo. Uy, me encanta ese apoyo, la emoción. Me encanta esa idea, como se hace en algunos otros municipios de la República Mexicana. Muchas gracias, Lilian Moreno. Un saludo. Y Nevados estaría mejor. Pues sí, pero imagínense que se hiciera una campaña de esa naturaleza de pintar todos los techos rojos. Sería extraordinario. Qué hermoso mi Cananea. Yo enamorada de esta bella tierra de cobre. Una y mil veces lo voy a decir y no me importa repetirlo. Enamorada. Aquí vivimos, aquí le apostamos. Aquí están nuestras familias. Yo siempre lo he dicho, entre todos podemos hacer de esta ciudad algo cada vez mejor. El estadio. A ver, ¿dónde está el Estadio Mártires? Ya casi te encuentro. Ahí están lo que son las candilejas o las lámparas del Estadio Mártires. Mire, ya di con él. Todo esto se alcanza a observar desde aquí, desde la terraza de los abuelos, ubicada en... Aquí le digo la dirección exacta. En Avenida Jalisco y Cuarta Este, en Mesa Sur. Avenida Jalisco y Cuarta Este. Es más, usted puede bajar por esta cuesta que nos decía nuestro buen amigo Vladimir, por la cuesta de... del Palacio. Por esta cuesta. Y le sigue, le sigue, le sigue, le sigue, le sigue. Aquí derechito esa cuesta lo va a traer hasta la terraza de los abuelos. Así de sencillo. Así de sencillo. Qué bonito es que ananea. Bueno, mire, le digo, yo quiero que también conozcamos la parte... Porque la terraza de los abuelos tiene este lugar, tiene esta área de al... a la intemperie. Vea el concepto, totalmente rústico, bonito. Tiene esta área aquí a la intemperie, pero también tiene un lugar cerrado. Si usted le da frío, dice de plano, yo no lo soporto. Aquí me voy a... voy a meterme aquí de metiche, no importa. Al cabo, la familia Figueroa me lo permitió. Mire usted qué belleza de lugar. Es un lugar tan bello. Un lugar con... características muy propias de aquí de la ciudad de Cananea con estos ventanales que le permiten a usted. Si usted está comiendo aquí, no importa. Puede estar viendo esta bella panorámica. Vea usted. Se sienta, pide su café colado, el café de la abuela, que es una delicia, también se lo recomiendo. Y mire, usted puede seguir aquí sentadito a gusto platicando con... con quien guste y va a seguir con esta vista hermosa. Aquí. Estoy adentro ya. Ya no tengo frío. Fíjese a usted, le digo, los detalles, las esferas que se han hecho con imágenes de los abuelos. De los abuelos Figueroa. Sí, y con una copita de vino de aquí, del vino cuatro... cuatro sierras. ¿Es cuatro qué? Mire, por ejemplo, encuentra usted imágenes históricas aquí en la terraza de los abuelos. Y ahorita le voy a decir qué es lo que puede aquí consumir. Ya estamos aquí. Imágenes, le digo, que se han recopilado, que dicen mucho de lo que es la ciudad de Cananea, que dicen mucho de nuestra historia, porque sabemos que la familia Figueroa Soto son apasionados de la historia, apasionados y promotores además. Mire, aquí... le voy a mostrar así el menú. La terraza de los abuelos. Desde hamburguesas, club sandwich, que están riquísimos, los bonles, las alitas, pero ¡ay! El café es riquísimo. Charolas de botanas, las malteadas, el café. Mire, café minero. Café de la madre, no es café de la abuela, es café de la madre, moca, chocolate, carajillo con sabor licor y padrino. Bebidas, té de la casa, agua de la abuela, agua natural. Bueno, pues aquí estamos, aquí estamos en la terraza de los abuelos. Yo agradezco mucho el seguimiento que ha dado usted a esta transmisión. ya escuchó al propio director de Protección Civil Municipal, Julio Aros, sobre las recomendaciones que él lanza y que la propia Dirección Estatal de Protección Civil lanzan ante el paso del Frente Frío número 14 que estamos resintiendo aquí en Sonora, en Cananea, en toda la región. Extreme Precauciones, esté muy pendiente de las publicaciones del Soy Cobre, aquí yo voy a estar, créame, las 24 horas del día si es necesario, posteando lo que haya que postear y comentándole lo que haya que comentar. Yo se lo aseguro y hago el compromiso como que me llamo Miriam de que yo le voy a comunicar en tiempo y forma lo que haya que comunicar. Esté usted pendiente de nuestras transmisiones, de nuestros posts y aquí le vamos a estar diciendo cómo va la cuestión de las carreteras, de las medidas de seguridad, etcétera. El horario de aquí de la terraza de los abuelos es de 4 de la tarde a 10 de la noche. Daniel, para que te des la vuelta y disfrutes, disfrutes de verdad este panorama y disfrutes de la buena comida. Rinconcito encantado dice Cananea, vengase a Cananea si nos está sintonizando de otra parte. ¿Puede poner de nuevo las fotos? Claro, desde luego. ¿Cuáles? Las de la familia, ahorita le usamos un recorrido aquí. Son fotos, pero aparte está, son mineros retirados. Esto aquí se hizo un altar ahora en noviembre de mineros retirados. Todas estas imágenes que usted ve aquí son mineros retirados y están justamente los nombres de ellos aquí. ya aquí andaré dice excelente. Pues a ver ahí quizá quien quiera construir casa dice por aquí. Apuéstele a Cananea, yo se lo aseguro que no se va a arrepentir. Sí, fotos de mineros retirados, las fotos históricas, esas tres marías, sin duda. En fin, hay mucho aquí que ver y mucho que... Y si usted de pilón, si usted lo solicita aquí en la terraza a los abuelos, ¿qué cree? Le hacen una charla histórica. Nuestra amiga Carmelita Figueroa se encarga de eso. Invita usted a su grupo de gente y le hacen aparte una charla histórica de los acontecimientos más relevantes de aquí de la ciudad de Cananea. También puede usted solicitarlo aquí en la terraza de los abuelos. Desde donde me despido, desde donde le agradezco enormemente el seguimiento que da usted a esta y a todas las transmisiones de periódicos Soy Cobre. Mi nombre es Miriam Villavicencio. Insisto, esté usted pendiente de esta página de Facebook, de nuestra página web www.soycobre.com donde le vamos a estar informando todo lo relevante sobre el paso de este frente frío, sobre esta alerta meteorológica y sobre todo lo relevante e importante que usted tenga que conocer para su seguridad y la de los suyos. Muchas gracias. Gracias y a disfrutar este día bello, este día frío, este clima precioso que nada más, nada más y me atrevo a decirlo, está en Cananea. Muchas gracias.